Hola team, amigos, estamos en un nuevo video, estamos más que listos porque estamos prácticamente ya en los terrenos de la Feria Internacional de la Pirotecnia y todo esto se lleva a cabo en... Tultepec, esto es en el Estado de México, rumbo a Cautitlanizcali, cerca del circuito mexiquense, si ustedes quieren una referencia pero bueno, la verdad es que creo que no hace falta mucha presentación cuando hablamos de pirotecnia y pensamos en Tultepec ya lo dijo Alan, hoy hay un concurso internacional y la verdad es que en toda la Feria Internacional hoy hay show de piromusicales, pero igual hay piezas mecánicas, toritos, igual son unas cosas, amigos, que no se le imagina la verdad es que es una fiesta bastante completa, bastante larga, digo, Tultepec de por sí yo creo que tienen feria o fiesta cada queso del año pero la principal se celebra precisamente en estas fechas, el año pasado tuvimos la oportunidad de venir prácticamente a la inauguración con lo que fueron las piezas mecánicas, pero ahora vamos a probar una cara diferente que son los piromusicales vamos a dejar de hablar y vamos a ver que nos espera por ahí Oh no, wow ¡Gracias! 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 ¡Igi! ¡Comenzamos! ¡Zazuki Sano! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.